Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Con mucho cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo. Y les invito para que sigan escuchando el programa Destacando lo Nuestro. Simplemente deben entrar a la página de Blu Radio, www.blueradio.com, slash podcast, y allí encuentran una cantidad de programas que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. En Destacando lo Nuestro, resaltamos los valores musicales de nuestros grandes cantantes, músicos, compositores colombianos y latinoamericanos. No lo olvide, Destacando lo Nuestro.